Bank Inter ha frenado el desplome de los últimos meses en las inmediaciones del soporte de los 2,5 euros, niveles en los que la estamos viendo consolidar. No obstante, a corto plazo las perspectivas técnicas siguen siendo muy complicadas, con dos precios que no perderemos de vista en los próximos días. Por debajo, el nivel de demanda que no debería abandonar si no queremos ver la continuación de los descensos es el de los 2,28 euros, mientras que por arriba ha dibujado un primer nivel de resistencia en los 2,85 euros. Solo la confirmación de la rotura de este nivel de resistencia nos haría pensar en una recuperación hasta los 3,5 euros. Los niveles de distribución siguen siendo muy complicados, factor que nos muestra la escasa presión comparadora del banco. Por el momento, lo más sensato es mantenerse al margen a la espera del aumento del volumen que nos refleje la vuelta de las compras tras acumular unas caídas de casi el 60% desde los máximos anuales del pasado mes de febrero.